comenzamos un nuevo episodio con el próximo de 2023 seguimos con la historia del modo cara con suscriptores y bueno vamos hasta el inicio de temporada vale que estamos en la tercera temporada tengo toda la planificación hecha todo para todos los ciclistas aquí con los 38 ciclistas locura máxima pero bueno vamos a dar un poquito aquí los participadores finanzas y es tenemos el nos han dado bueno no sé si nos pondrá en italia esperemos que nos ponga en italia pero bueno veremos perdón tenemos balkenburg balkenburg luego wadapes o sea completamente llano espectacular por ambas perdas aunque el de balkenburg es llano pero se sube el cover o sea que es el mundial así que ojito a ese mundial pero bueno vamos a ver este la pretemporada planificación vale tenemos pues tengo ya digo toda la planificación completa de toda la temporada vale ahí está toda la planificación pero exclusivamente hasta final de temporada así ya me olvido de todo directamente objetivos los tengo todos a todos puestos los objetivos vale así que ni tan mal y vamos a poner el tema de las carreras vale así pero bueno vamos a las concentraciones a seguimiento y tenemos bueno aquí van 7 yo no sé por qué van 7 en vez de 8 pero bueno al esto es esto al tour de francia van aire y o la regueta matibais alberto de triol al ser uchenko chris leilas novak prosisky y nicolas vinocuroz vale allí vital eva y andrea barrioli con somero batistela alberto de inese natarov padun pantoja ponomar y mateo sobrero y a la vuelta a españa que hay una falta un tío pero bueno federo fortunato liepens pao martí mando milojeviz escuches y este fan de voz lo que no sé que me falta aquí entonces bueno me faltan tres pero bueno será liepens liepens ese que me faltan las otras dos pero no me importa bueno este es el equipo vale y luego el tema puesto de siempre que vamos a ver las grandes el calendario vamos a parar delante y vamos a ver el giro de italia y tenemos la crono de 21 kilómetros con genovas etapas ya al sprint etapa solamente al espero que la podemos liar un poquito en parda primera etapa de montaña etapa llana etapa buenísima el tema de madres es bastante dura etapa dureta también aunque el sprint al sprint lo más probable le dimos la vicenza también al sprint el sprint la crono de 60 kilómetros este es el giro de contador vale con el mordillo lo que gastan ahí landa y aru madonna y campiño vale que esto es un puertaco sobre todo en el inicio del final no es tanto el de aplica que se sube el mortirolo anteriormente lugano berbiana cervina se estriar y torino milán la última etapa en milán vale luego el tour de francia tenemos la primera etapa de bruselas el circuito es pasa que tenemos el circuito de bélgica la crono de 20 kilómetros etapa de un poquito con flandes etapa llana llana bueno llana que es aquí se puede dar paradísima clement ferran etapa llana etapa de media montaña etapa llana etapa de lourdes preciosa es aquí haces un trencito antes del tercero y se podría poder liar paradísima pedagut estaba durísima entonces el tour malet el tour malet etapa muy dura que al final suaviza bastante estaba duras fortina esta etapa es preciosa con este puerto bastante exigencia falta 11 kilómetros aquí se puede poner un buen corte se ha entrado de tropes valver que esta etapa bueno bastante dejar que sea chevalier que encima acaba bajosa habrá que liarla paradísima en bonnet local de bars y lisoar la crono escalada con 17 kilómetros el burro de y el col de bich que éste son bueno la última etapa es muy dura eso es verdad muy dura pero bueno y la última etapa que es un doble paso por este puerto pero es bastante maleta y luego la vuelta a españa pues la típica vuelta 15 kilómetros contra el crono etapa ya en etapa ya no se puede liar s arra nevada que es durísimo mal de peña de jaén que es preciosa córdoba esto es llegar aquí y bajar y metamos directamente de la vara de reina se alucinó la escolaría que es bastante interesante serra de bejar salamanca va en macera que es un buen puerto son 28 kilómetros ponte veleda ponferrada farrapona la ponferrada es malísima etapa farrapona el angliru el jaro peña cabarga y luego solas de bilbao o sea la de scowdy que al final no hay ninguna que sea posible para la general pero bueno dura pero bueno pues nada pues esto y lo que siempre digo los suscriptores ponerlos el tema de suscriptores ha habido bastantes bastantes cambios en equipos así que veremos cómo se para la cosa a ver dónde estáis dónde estáis vamos a ponerlo así por por corredores tenemos a la jada sara jonathan zander y bastero y josea white en al ps en berlin seri martínez quinteriño y rivik en bora cuyo el gonzález jere y bañega juan garcía dais cortés y julián cortés en barein nacho rosillo lucumi y mario cibera y calla tan alfonso confidio riquelme pico prieto y julián jerez en el que son fes méndez es daniel y martín redondo felipe rincón corbelle guasinto luna javi rubio en grupamos en sedye arevalo maverini y závez en ineos intermase para llago pardo pérez y sergio fernández héctor alvarez javier campo y mario gordillo en israel jumbo con gochuel pero a ver si vuelvo para atrás ahí gochuel sakai y erin martínez loto de cindy con la santa míster blaz y baraja movistar vallejo ahora a nuestro alonso sudal guter sí con izan castigo escarnillo josé rodríguez todos los rojas arquea comander paez bricolín y figadelli raúl hernández con la horaria y avira en dsm alberto giganto con ponce y víctor navarro en trek y urco eche barria que indio en quinto y pablo algo en uae y bueno el tema de los extras vale para que sabéis un poquito el mejor en ya no es van der paz aquí olvidados de michels vale que es que como está mi equipo lo tenía marcado para acordarme el mejor en montañas julián arevalo con juel gonzález y zizan castillo por cerquita mejor en media montaña es méndez claramente el mejor en colinas es javi rubio con quinterini el mejor en este crono es héctor álvarez con julian pico prieto y indares prieto y niño con 75 el prólogo javi rubio vale lo voy a mendez y lucume en flandes el mejor es el fernández seguido de rivit el mejor en sprint es quinterini el mejor en aceleración es felipe rincón mejor en descenso gavira mejor en combativa es quinterini el mejor energía y los aguas de mejor resistencia en el chorrosillo en mejor en recuperación y no ahora vale así que es una temporada interesantísima en la primera etapa de santos turban de hasta ahora primera etapa de este santos turban de primera carrera de temporada las primeras caídas de la carrera vamos al primer sprint de la temporada estamos aquí con reng y prosisky vice desfasión de inés y este fan de voz como gente para el equipo vale y bueno vamos a ver cómo si podemos hacer algo con el señor alberto a inés en la primera temporada viene madre madre chaval ya estamos con los tapones ya estamos con los tapones ya estamos con los tapones es que tengo algunos recién para que habrá hablado ahí está los jumbo iba a tira walter tirando como un auténtico animal vamos a hacer un tírate para allá y molesta a la gente ahí molesta molesta tú molesta molesta como hacen ellos molesta y ahora vamos a empezar a pintar con matibay vamos matibay se empieza a pintar bien vamos 3 fashion sale 3 fashion matibay se apártate vamos alberto vamos alberto que puede llegar la primera no me lo creo no me lo creo no me lo creo no te creo que se acaba de caer en la primera maldita etapa el desgraciado de la inés no te creo alberto no te creo o sea no te creo y vamos a ganar la etapa creo y se ha caído a falta de 500 metros a tomar por su cosa hemos quedado al final séptimos con 3 fashion no me lo puedo creer por detrás de ustedes vienen a maverino que está bogeado lo del dinero no sé por qué y quinter y no viene ninguno más no me creo lo que acabamos lo que pasa segunda etapa y después de la caída en la primera etapa espectacularmente vamos a hacer una tapita y estirando a tira walter por la derecha para el jumbo vamos a intentar hacer ya que ellos juegan a la manera que juegan a hacer tapones vamos a intentar hacer lo mismo nosotros aunque estoy con los uae también terriblemente esa peleándome con los uae 3 fashion que ya se ha quedado cortado prácticamente así que ahí llega 3 fashion gastando barras a tontamente así que nada vamos a ir parando aquí a gente y bueno de momento 3 fashion bien colocado hay que aguantar un pelín más que encima esto pica hacia arriba 3 fashion por la izquierda ahí matibais empieza a frenar gente vamos 3 fashion alberto de inés se vamos a parar un segundo vamos a seguir acá ley bueno un segundo vamos alberto alberto apeta alberto vamos a quedar tercero bueno vamos a quedar cuartos porque va a llegar por aquí con sony que nos va a matar y encima va a ser el nuevo líder de la carrera creo que con sony o este o igual bueno hemos quedado cuartos que no está mal pero lo que decía yo que hay que pintar más tarde si vamos a pintar un kilómetro incluso hubiese podido ganar la etapa pero bueno no sé lo que hace pero si es que que tras pero bueno aquí hay gente como stefan dris de bond de visión rubio y beira crajantes en que se han quedado no sé por qué pero siempre vamos a la tercera etapa 7 para la línea de meta en esta tercera etapa y ojito a la tapita que es muy interesante pues una llegada muy complicada ahí está teniendo que el demand venos y la por o sea este es el último lanzador que le queda a estos así que que es disven o así que bueno para te para te para te renque vamos a ir dándole el gel a matibais para que empiece a afectar y ojo ojo que la llegada me gusta mucho esta llegada esta llegada me encanta sobre todo cuando la ponen la consideran llana que es preciosa la llegada es preciosa cuando la consideran llana porque es muy difícil a gestionar bien aquí las barras del sprint final por el que hay que pintar tarde no lo siguiente aquí no es que pintar tarde sino que pintar más tarde aún así que vamos a empezar a con vais ahí va ya están los jumbo haciendo el canelo ahí va tres pasión vamos alberto vamos alberto no va me ha petado se ha llegado groves o sea madre mía es que ridículo de sprint estoy haciendo me tengo que retirar de los sprint y hacer directamente centrarme en las generales lo que no es normal no es ni medio normal esto no es ni medio normal ha ganado cada en groves jasper finis en quinterina ha sido décimo tercero de suscriptores hemos quedado séptimo y octavos cuarta etapa y cinco kilómetros para la meta y vamos a llevar una etapa que es con un final picando hacia abajo está aquí tirando ahora a nuestro lado sudar quiteste que ya sabemos cómo va la ya con las con las éstas vamos a tirar con este hombre renky párate 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 en seco y vamos a empezar a pintar ya desde lejísimos porque es que esto es una bajada que acaba ahí está la recta ahí está la línea de meta ahí va a test fashion vamos aguanta un poquito más test fashion va a test fashion vamos test fashion vamos que hacemos un buen sprint al menos un día vamos alberto alberto va a llegar mejor test fashion reventado que alberto dainese o sea estamos yo ya me puedo retirar de los sprints porque no doy ni una o sea hemos quedado donde ha quedado test fashion décimo y dainese un décimo espectacular quinterina ha vuelto a ser decimos esto no está mal para el corredor italiano 16 kilómetros para la línea de meta y aquí la ya tirando con muchísimas ganas hasta esto estamos empezando a subir vuelan agil y a ver a ver a ver si somos capaces de adelantar algún puesto si esto ya tenemos aquí ya en cristen que es un dios este va a ser un vueltómano que va a competir contra los suscriptores seguro y a ver cómo podemos plantar esta llegada y ya parece que parece que me dejan a mí perfecto cuánto queda de su vida aún queda una parte dura hay bien bien de momento bien vamos a ir aguantando un poquito perfecto seguimos forzando un poquito a la máquina vale vamos a poner el 99 ahí perfecto la línea está prácticamente muerto por cierto ahí vamos a tirar con este el número de este y atacamos vamos a atacar con este hombre a ver si sale saliese la jugada ahí está salió la jugada eso es justo lo que yo quería que saliese esta jugada paramos a estos dos estos dos ya no me interesan así que tú y tú pones un un 8 un 60 por ejemplo y alevamos con este fan de voz al 95 también para atrás de inés está muerto por cierto está muerto pero bueno 8 ciclistas de momento nos hemos llegado ahí viene a tirar avalte nos van a cazar porque la fuga está pegada a nosotros así que a lo que a partir aparte nos han cazado perfecto vamos a ver si nos hay carmellán que está aguantando el mamonazo vale 8 kilómetros y que os parece si hacemos esto que os parece si hacemos esto ala ya está solucionar el problema otra vez dainese cógete a files en anda si puede ser y vamos con matibais vamos con matibais queda un kilómetro y algo para el descenso para esa balte ya ha reventado vale balte ya ha reventado vamos tres fashion tírate altura al 95 y ahora sí que sí otra vez en cuanto recupero un poquito vamos con matibais en serio me habéis cazado ya en serio me habéis cazado ya pero como puede ser tan desgraciados que ya me han cazado como no entiendo o sea no entiendo el videojuego o sea lo de la ya en los tramos llanos es espectacularmente vergonzoso es igual que los sprints pero es que es vergonzoso o sea vergonzoso eh vamos a empezar a salir con tres fashion ahí está vamos a salir alberto dainese venga dainese casi va a ganar casi va a ganar tres fashion la etapa o sea van al caden groves o sea pero es espectacular como aguantan las subidas o sea las subidas lo pueden entender pero como en el descenso corren como vuelan eh no es que corran vuelan en el descenso increíble espectacular ahora hemos quedado cuarto y quinto al menos algo es algo última etapa de este santos turn under de momento estamos en cabeza ojo al detalle que no me lo creo nadie de momento se ha planteado al principio sí a falta de 15 kilómetros sí pero luego se han parado todos y ahora estamos nosotros en cabeza no lo sé cómo pero estamos en cabeza así que nada vamos a ver con tres fashion aguanta un pelín tres fashion aguanta un pelín tres fashion va a salir a tres fashion 1,7 vamos tres fashion con alberto dainese ahí va cada igual que alberto lo puedo hacer muy largo vamos alberto alberto vamos alberto alberto la remontada vamos alberto sí que sí bien alberto gracias gracias alberto dainese por llevarnos la primera victoria de la temporada gracias en esta última etapa casi se nos cae el alma al cielo después de haber perdido la primera por la caída victoria de alberto dainese perfecto vamos y al podio para hacer este santos turnante antes de irnos a la calle levens hemos ganado un sprint hemos ganado un sprint por fin victoria de alberto dainese por ante cala y one con sony grove soldán y kelderman lamperti quiato capióz y cortina grove se va a la general dañese ha sido quinto a 22 segundos y tres fashion décimo ni tan mal montaña para tres fashion no sé por qué grove los puntos aquí dañese ha sido quinto tres fashion séptimo quinterín ha sido segundo mejor joven con andrés maverino cuarto o sea los dos a dos segundos de pite y equipos a ver qué ha sido mejor equipo hasta han sido tercero con el cinco con el mismo tiempo así que y bueno quinterín ha sido decimo quinto en la etapa y en la general ha sido un décimo y maverino ha sido el 22 en la general así que nada ni tan mal vámonos a la cada levens 10 kilómetros para finalizar este primer episodio de la temporada y estamos tirando con reiki en esta cada levens vale no viene ningún suscriptor en esta carga a esta carrera lo que viene son gente muy favorita con girmei la por volanos en echar michael matthews a ver vamos a ver cómo se separa se va quitando como puedo con los chavales poniendo el 99 ahí aparece reiki perfecto giramos a la izquierda nos hemos ido del circuito soy un ciclista a fuego ahora mismo que es senki está con unos metritos por delante vale luego tenemos aquí a mateo sobrero y tenemos a el iepens guiris escudis y mateo sobrero que por cierto escudis se retira a final de temporada empezamos a entrar a entrar el circuito porque me ha bajado la cámara a no me digas que vamos a entrar como si fuese al velodromo ahí va ahí va aquí el velodromo este random de del tour de no sé qué de esta carrera madre mía en serio me habéis metido por esta carrera esta carretera si no se ve nada pero que me estás contando o sea quien ha hecho esta versión por favor quien esto ha hecho esta vergüenza de versión vamos a salir ya escudis para te le pensé aparece por ahí yo no sé quién estás pintando y quién no estás pintando va a salir le pens vamos bien en 400 metros va a remontar algo liepes pero va a ganar esto groves hemos quedado cuartos o sea quién se le ocurre hacer esto es increíble ganó esto caden groves por delante mente hemos quedado cuartos con diepis no sé cómo pero hemos quedado cuartos o sea por equipos ha ganado esto jumbo yo flipa con el final efe pago en el final o sea es increíble vamos increíble increíble pero nada pues lo vamos a ir dejando por aquí siguiente episodio vendrán clásicas y para que siga debutando la gente de los nuevos fichos que no los seguimos en el siguiente hasta luego